Veo tu pelo mojado saliendo del agua Veo tu cuerpo bronceado que se acerca a mi Y yo tiemblo Es tan bello Era el verano pasado y la arena quemaba Frío y el agua salada de la noche anterior Yo me acuerdo Yo te observo Y no siento Que me ahogo Y tu no miras Ni mis rodillas Y no te fijas En mi Yo solo quiero Cumplir mi sueño Que te enamores de mi Te ando, y me hundo en tu sonrisa, en tus mejillas, buen rescatista, ven a mí. Que yo me ahogo, poquito a poco, mi corazón late por ti. Eres el guardián de la orilla, eres el salvavida, el que todo lo mira, el que cuida las vidas desde las alturas tan cerca del sol. Pero yo por más que lo intento, solo quiero un momento, me ahogo el muerto, me ahogo por dentro, quiero tu atención, yo quiero tu amor. El salvavidas, el salvavidas, el salvavidas del amor. El salvavidas, el salvavidas, el salvavidas del amor. El salvavidas, el salvavidas, el salvavidas del amor. Gracias.